Así que a continuación lo que voy a hacer es entrar en la escena de currículum y crear un currículum. Tenía por aquí un texto, vamos a alejarnos un poco. Tenía por aquí un texto y lo que haría evidentemente es eliminarlo, eliminó el contenido. Y voy a crear un texto que será dinámico, por tanto no va a ser estático, tampoco se va a introducir un texto, os probaremos otro día cuando hagamos formularios y cómo enviarlos por correo o con flash, pero va a ser un texto dinámico. Por lo que yo ahora hago así, hago un bloque de texto y puedo empezar a escribir. Voy a ir a una página, tengo internet, voy a una página que se llama Loren Ipsum, que es una página bastante chula porque me permite copiar el típico código de Loren Ipsum. Todo el mundo la usamos, pienso yo. Y esto me permite coger así y hacer pam y pego y tengo ya un trozo de texto en latín. Todo el mundo habla latín. Entonces lo que hacemos es tener un texto dinámico, por tanto en principio... Bien, no pasa nada, he escrito varias líneas, se me ha puesto toda una línea y lo que hace es continuar hasta el infinito y más allá. Pero no pasa nada porque si nos vamos aquí a los parámetros, a las propiedades del texto, le activo la opción que está por aquí de texto multilínea. Voy a hacer doble clic para editar el texto y lo que voy a hacer por aquí en opciones es efectivamente decirle que en comportamiento no quiero línea única, sino que quiero multilínea. Y más allá también aprenderemos a hacer texto con scrolling y todo esto, pero de momento vamos a hacer ese tipo de texto dinámico. Tenemos ya un texto de currículum. Vamos a probarlo. Control-Enter para probar la película. Voy a quitar la ventana de depuración porque ya no la quiero. Y tengo el inicio, tengo la galería, tengo el currículum. Y el currículum parece que no está funcionando. Ah, sí, es verdad, porque el otro día recordemos que lo hice mal a breve para demostrar cómo no funcionaba el botón. Voy a coger los botones. Ojo, tengo que desplegar la capa para poder seleccionar ese botón. Y damos a botonera. Me voy a acercar. Recordemos que el otro día en la programación de los botones lo que hicimos es tocarla para decir qué función irá el currículum. Goto en Play 1 de currículum. Vale. Y ahora voy a currículum. En principio esto debería funcionar. Vamos a ver por qué no está funcionando. Así que, bien, creo que no está funcionando. Sí, desde aquí sí, galería, pero desde aquí no voy al currículum. Con lo cual, en la galería hay algún problema con ese botón que más adelante solucionaremos. Vamos a ver dónde está. Por aquí está la galería. No veo los botones. Bueno, pues ahora luego los buscaremos para ver por qué han desaparecido. Pero de momento vamos al currículum sin preocuparnos de momento por los botones. El problema en este caso está... El problema está en que si yo voy al currículum, tengo un texto estático. Tengo un texto... Aunque pone dinámico, lo he preparado para que sea dinámico, pero sigue siendo un texto estático. Aquí podría poner mi currículum, pero si mi currículum cambia cada seis meses, cada año, y quiero un día actualizarlo, no quiero actualizarlo, por ejemplo, el año que viene, tendría que volver a abrir la película de Flash, tendría que volver a editar el currículum, tendría que publicar la película de Flash, y es un rollo. De hecho, incluso dentro de un año, igual no tengo instalado Flash en mi ordenador. O igual tengo una versión superior y no abre bien las versiones anteriores, pueden pasar un montón de cosas. Por tanto, uno de los problemas principales de Flash es la actualización, pero vamos a ver una manera sencilla de solucionarlo. En este caso, lo que voy a hacer es voy a empezar trabajando con un texto plano. Más adelante seríamos capaces de cargar variables en un texto, pero eso será en una sesión futura. Y lo que vamos a hacer es cargar ese texto en un archivo externo. Por eso, lo que voy a hacer dentro del proyecto, voy a crear un nuevo archivo de texto plano, un documento de texto llamado mi currículum. Mi currículum.txt. Es un txt plano, que puedo abrir con cualquier programa, como por ejemplo el blog de notas. Y pongo José Vicente, Carrotalán, Creativo, Multimedia... Más adelante lo que vemos es poner variables para poder maquetar títulos y párrafos y todo esto. Y vamos a crear ahora, vamos a ver, vamos a crear experiencia laboral, formación, datos personales... En definitiva, estoy poniendo claramente algo de texto en ese archivo txt. Lo guardo. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Tengo por aquí una escena donde tengo preparado un código para un texto plano. Lo que voy a hacer primero es asegurarme que tengo un nombre de instancia. Por tanto, voy a poner que claramente, igual que hacía con los botones, el texto se llame currículum instancia. Que se llame como sea. No es obligatorio poner la palabra instancia, pero que se llame de alguna manera, que yo luego pueda ubicar. Y ahora lo que voy a hacer es crear una nueva capa, que va a ser una capa de código. Y en esta capa de código voy a pegar el siguiente código. Voy a copiar este código, ahora explico lo que hace. Voy a copiar este código y lo voy a pegar en esta capa 1, que va a ser importar texto. El nombre de la capa da igual, pero por lo menos luego recuerdo lo que hacía esa capa. Importo. Y lo que estoy haciendo es importar la librería de cargador de URLs, la librería de pedirle cosas a una URL y la librería de eventos. Por tanto, lo que hago es, en este caso es programación orientada a objetos, es una nueva instancia de URL Loader, donde lo que hago es, en esta instancia, cargar una función. Y la función es cargar. Ojo porque lo que tengo que hacer es poner aquí el nombre de la carta que estoy abriendo. Por tanto, creo que se llama mi currículum, creo recordar. Y luego, la otra parte importante es aquí, si he puesto currículum instancia en el código, decir que no lo quiero cargar en cualquier cuadro de texto, sino que lo quiero cargar en currículum instancia. Esto es importante porque más adelante podemos cargar un txt en un cuadro, pero otro txt en un cuadro, otro txt en un cuadro, y que todo al final sea relativamente dinámico, entendiendo más o menos el concepto de dinámico. Por eso, lo que voy a hacer es, tengo esta función, loadCurrículum. Recordamos que puedo cambiar como quiera el nombre de las funciones siempre que se llame de igual. Es decir, siempre que el nombre de la función aquí sea igual al nombre de la función aquí, y siempre que el nombre de la instancia aquí sea igual al nombre de la instancia en la instancia. Por eso, si ahora, guardo, por supuesto, y ejecuto, comprobaré, ah, tengo un error por ahí, parece. Ah, sí, tengo un error de fuente, es perfecto. ¿Cómo que perfecto? ¿Cómo tener un error es perfecto? Es perfecto. Lo que voy a ver, en primer lugar, es que efectivamente no funciona. Sí que funciona, pero no se ve. Porque si voy a Currículum, veo que, bueno, sí que parece que hay algo que se ve, aunque las mayúsculas las ha comido, las primeras de cada letra. Efectivamente, el error que ha dado es que le falta, vamos a leer el error, le falta incluso la fuente. Las fuentes deben ser incorporadas en cualquier texto que se pueda editar en tiempo de ejecución. Por tanto, esto no es obligatorio para el texto estático, pero sí que es obligatorio para el texto dinámico en tiempo de ejecución. El texto cambia, podría haber usado un juego de fuentes. El problema es que aquí, pues el problema es que no habré cargado. Es decir, me aparecen esas minúsculas, pero si voy a Currículum y veo que no aparece la J mayúsculas, será porque en ese texto de Lore Mixum no había ninguna J mayúsculas. Por tanto, cuando le doy a Play, carga las letras que hay en el texto estático, pero no es capaz de cargar todas. Bueno, ¿cómo soluciono esto? Pues lo que voy a hacer es insertar una fuente. Voy a coger el texto y lo que voy a hacer es, aquí donde pone Familia Verdana, estilo regular, incorporar. Pincho en incorporar, aparece esta ventana que me permite especificar, como ya hablamos de ello y ya dijimos en principio, ya volveremos a esto, pues ya hemos vuelto. Y me permite elegir qué quiero incorporar. Entonces, digo, bueno, mi Currículum puede tener mayúsculas, minúsculas, números, puntuación, por tanto, le digo que quiero todo. Glifos estimados, 8 caracteres importados, y le digo aceptar. Y lo que he hecho, por tanto, es hacer que la película Flash ocupe un poco más, pero a cambio me aseguro de que todas las fuentes de Verdana, ojo, también tengamos en cuenta que no solo puedo incorporar Verdana, puedo incorporar cualquier fuente, pero en este caso, evidente, si estoy trabajando con Verdana, pues incorporo Verdana, para que quiero otra. Solo, por favor, incorporemos las fuentes que vayamos a usar, para no ocupar espacio en nada. Por tanto, si ahora pulso Control Enter, veo que ya no me debe dar ningún error en la salida de los errores de compilación, y comprobaré como ahora, no voy a, no quiero ver esto ya, no quiero ver el visor de anchos de banda, compruebo como ahora ya, si pulso Currículum, ahora sí que tengo todos los caracteres correctamente importados, y lo más importante, a mí al menos me parece muy importante, es que si ahora voy al texto, y modifico el texto, ¿este es Currículum? No, este no es un Currículum, qué raro, no, esto es carta, y ahora me voy a la carpeta, proyectos Flash, modifico mi Currículum, y pongo por aquí, esta es otra línea del Currículum, como veo, no he tenido que quitar nada en Flash, sino que lo que hago es publicar, y carga dinámicamente, Currículum, carga dinámicamente, esta es otra línea del Currículum, por eso me aseguro que una vez publique mi página en un servidor web, solo tengo que editar el PXT, que incluso, ya lo veremos más adelante cuando publiquemos la página, muchas veces no hace ni falta bajar el archivo, sino que directamente a través del FTP se puede editar, si es un archivo de texto, lo guardamos, y Currículum ha actualizado, y en lugar de estar toda una tarde para bajar el Currículum, una vez que pereza da, simplemente nos conectamos, y en dos minutos hemos actualizado. ¡Gracias!